Bueno, estamos listos a continuar con nuestra presentación de comandos de la terminal ahora. Vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal. Y en la liga de Wikicabal vamos a elegir la liga de cursos y en cursos vamos a irnos a comandos de la terminal. Y en comandos de la terminal ahora vamos a sección 178, el comando IP. En nuestra última presentación platicamos de IPRoute, disculpa, EFConfig y Route. Y explicamos que los dos son depreciados. Ellos van a desaparecer, son viejitos. Son los que conozco yo desde los 70s y 80s. Pero ahora tenemos un comando nuevo que se llama IP. Y IP puede reemplazar EFConfig, él puede reemplazar Route, él puede reemplazar ARP. Es muy, muy, muy útil y puede reemplazar muchas cosas. Y es el comando nuevo que va a reemplazar los que van a desaparecer muy pronto como EFConfig y Route. Entonces debemos aprender cómo usarlo. Entonces, aquí en la página de este ejercicio podemos ver que IP es el nombre del comando y él tiene diferentes secciones. Él tiene IP ADDR para crear direcciones, para cambiar direcciones, a tu enlace y cualquier link para subir o bajar. Rout para crear las rutas estáticos y cualquier. M-A-D-D-R por multicast, si está usando multicast. Neighbor para ver quién son los vecinos que estuvimos usando muy en el pasado. Help para ayudarte como a usarle a IP ADDRESS ADD, IP ADDRESS DELL para agregar o borrar a IP e IP LINK SET. Y son muchas otras cosas. Vamos a abrir un terminal de trabajo. Y vamos a redimensionarle poco, poco, poco. Bueno. Y más ancho. No, más, no menos. Ok, qué bueno. Los comandos, el comando de IP, porque él está manejando la red, enlaces, direcciones y rutas y cualquier, normalmente, debe usarle como el usuario root. Entonces, vamos a obtener derechos de root, con SU, o en Ubuntu, puede usar sudo, pero no usa Ubuntu aquí. SU en mi contraseña es, no puede ver, necesito reemplazar la luz. Ah, qué bueno. Entonces, soy root en mi máquina. Y si escribe ahora IP HELP, él me da, un montón de información, mira. Él me da USAGE, IP, opciones que son, recuerdas, cuando tenemos corchetas, es opciones. Opcional, el objeto, los objetos son, link, address, address, label, route, rule, neighbor, tunnel, tunetap, m address, m route, m rule, monitor. Son los objetos, comandos y cualquier. Entonces, te ayudó un poco a recordar, cómo usarle. Y puede ver, muy complejo, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Así que, la primera cosa que vamos a ver es IPADDR. Entonces, cuando escribe IPADDR, si quieres recordar cómo usarle, puedes escribir con HELP al fin, sin un acento. Y, él va a explicarte, cómo usar IPADDR. Y, vamos a ponerle solo, sin parámetros. Y, cuando lo escribimos sin parámetros, vamos a, bueno. Puede ver que es muy parecido del comando EFConfig, sin parámetros. Él te da todos los enlaces. Y, aquí tenemos solamente dos local hosts. Y, el NP63-S0, el cableado. No tenemos alámbrica, porque no es un laptop. Y, no tenemos una tarjeta. Entonces, tengo dos enlaces. Y, él me muestra enlace 1, enlace 2. Y, me da información. Él me dice, el primer es loopback, es up, es MTU. Un gran MTU. MTU, Maximum Transmission Unit. Entonces, el más grande que podemos poner en un paquete. QDisc, no Q. O sea, él está diciéndome algo, con QDisc. De, de, ¿cómo se llama? A QS. O sea, él me da un poco de información de esta. Él me da, a, mi dirección, INET, que es IPv4. Y, puede ver, IPv4 me da en dirección 127.0.0.1, diagonal 8. Es diferente de EFConfig. Recuerdas, EFConfig no te permite usar la nueva manera. Usar la máscara con solamente diagonal y el número. Él dice que es necesario poner 250.0.0.0.0. IP usa la manera nueva, si quieres, o la manera viejita también, a tu gusto. Y te da también la dirección IPv6. Y te da información de él. Más interesante es de un enlace real. Es un enlace cableado que se llama INP63-S0. Tiene Broadcast, Multicast, Up, Lower Up, MTU. Que es más normal por Ethernet. Puede usarla con Jumbo Packets. Pero es necesario que toda tu red usa Jumbo Packets. Si vas a usar Jumbo Packets. Y él me dice que él está ahora Up. Y él me da mi MAC. Mi Link Ether. Me da mi MAC. Es buena información. Si quieres usarla para crear reglas de IP, tablets o cualquier. Él me da mi dirección IPv4. Y puede ver, es en clase C. La misma decir 255.255.250.0.0. Y me da mi dirección IPv6 también. So, él me da información muy parecida de IFConfig. Solamente escribe IPv4. A-D-D-R. Si tienes un montón de enlaces. Por ejemplo, vamos a... Vamos a... ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no está bien viniendo a ella? ¿Por qué no está bien viniendo a ella? Ok. Y... Voy a poner SBin. IP... A-D-D-R. Puede ver en este sitio... Tengo un montón de información por esta. Muchos, muchos diferentes cosas. Mira, como tres páginas de información por 11 enlaces. Por 11 enlaces. Entonces, regresamos al sistema local. Si queremos ver solamente por un enlace, por ejemplo, por INP 63, S0. Oh, duh, INP. Hola. Pendejo al teclado. No. IP address. No. Oh, ok. Si quieres verle, es necesario decir IP address. Y después, ¿qué quieres hacer con él? Show. Muestra. ¿Y muestra qué? El dispositivo. Dev. ¿Qué se llama? NP 63, S0. So, IP ADDR para mostrar direcciones. Pero, show dev solamente una. Y te muestra una. Y cuando tiene un sistema, como vimos, segundos atrás, que tiene 11 o 20 enlaces, es bueno decirle, yo quiero ver este enlace. Otra vez, un montón de información. Va a confundirte. Es mejor. So, IP address show y el nombre del dispositivo. Y puede segregar. Puede decir también en él, tiene solo dos. Entonces, la otra es L-E-O. Look back. Podemos decir IP link. Tal vez, después de un clear. Bueno. Y, oh, mejor. So, IP link, actualmente, está diciéndome qué dispositivos están activados. Y, ah, quién son, cuál es su estado. Por ejemplo, aquí, su estado es desconocido. Porque L-E-O no es un enlace, es un enlace virtual. Cada compu en el mundo tiene L-E-O. Y, él no, él no tiene especificaciones. Es solamente L-E-O. Pero, aquí puede ver que tenemos estado up. Y es la cosa diferente de link. Si decimos otra vez a él, o él te dice también. Él te muestra todo. Pero, él te da mucho más información. Link está más para decirte. Y, probablemente, puede poner show. Show. Dev. Enp. 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 muestra menos información solamente información sobre la conexión del enlace conectado y como y cual, entonces me da puede ver aquí que él dice que mi MTU, él dice que él está usado no tenemos no tenemos promiscuo para ver otros paquetes y cualquiera, son menos información sobre la link si ponemos IP menos S link, esto es muy interesante menos S él nos muestra estadísticas de nuestro enlace y podemos ponerle show dev NP 63 S0, yo no sé si mira, podemos decirle que enlace queremos ver entonces nos dice que recibidos paquetes recibidos pienso que podemos poner en H no, no podemos poner en H para ponerle por humano entonces no sé de contar entonces parece que recibimos ciento mil mega bytes ciento mil megabytes y recibimos ciento cincuenta y nueve mil paquetes no errores no tiramos nada no overruns y parece que tuvimos algunos multicast tengo una idea por qué pero tal vez por broadcast yo no sé y transmitimos menos paquetes solamente tres millón bytes y cuarenta y uno millón cuarenta y uno mil paquetes y puede ver que aquí nos dice colisiones es bueno que no tenemos colisiones porque si tenemos colisiones necesito retransmitir so nos da estadísticas para ver si tenemos problemas con la red o con nuestro enlace ip menos s buena información podemos usar ip como el comando route que está depreciado so si escribimos ip route él nos muestra las rutas de la red que o las redes entonces decimos que la route de default entonces si no puede ir sobre de una ruta que está estático si no tiene la última alternativa es esta ruta que dice si no hay otra manera vas por este roteador roteador que está arriba allá que tiene esta dirección y se llama illuminati por sobre del dispositivo de nuestro enlace cableado y metric 10 metric dice que si es necesario ir más de 10 solteas como dice hops más de 10 lugares para obtener a este sistema no no más de 10 entonces porque él está solamente uno podemos declararle metric uno pero puede hacer hasta que es necesario o más él dice si queremos ir a esta red cuál es esta red muchas veces cuando inicia tu compu él va a iniciarse muy rápido y antes que actualmente se levanta todos los enlaces él está poniendo rutas entonces él no sabe cuál es un enlace y por automático él le da esta es basura puede tirarle o puede mantener es casi irrelevante cuando ves él es casi irrelevante puede tirarle no importa es solamente que el compu se inicia más rápido de todos los otros servicios nada más esta actualmente es real él dice que por la red y como sabe que es la red termina con cero y él está en clase c cero en clase c es la red en esta red de 192 168 51 cualquier cero hasta 255 debemos ir sobre de este enlace y él no tiene un un como se dice él no tiene dirección un gateway como dice gateway en español que portal puerta puerta de enlace puerta de enlace puerta de enlace ok él no tiene puerta de enlace porque es la misma red del enlace local entonces no tienen puerto solamente póngale en el cable y es que él dice póngale en este cable y no tienen puerta de enlace porque es la misma red y aquí te dice sobre su dirección recuerdas cuando le pusimos IP address show dev que nuestra oh oh ADDR disculpa ADDR bueno puede ver que el enlace local es él eso él dice que si quieres ir a cualquier otra máquina en esta red solamente ponga el paquete aquí sin un destino de puerto de enlace solamente el destino de la máquina con quien quieres comunicar nada más y sirve no problema pero no más de diez soldeads debemos hacer la primera es en el cable si no está aquí no está so que fue este comando IP route y él va a mostrarnos todas nuestras rutas si vamos otra vez al sistema más no necesario reemplazar esta luz oh es porque estoy con route route no está bienvenido aquí hola bueno aquí si pongo IP route él me muestra muchos porque tiene muchos enlaces entonces él dice si quiero ir a esta red 103040 clase C va sobre este puerto de enlace y el dispositivo usa ton cero o si quiere ir a él usa esta en la en la misma enlace ton cero y los dos son relevantes no muchos relevantes todo esto son basura pero él es real y mira su enlace es muy curioso no es es un subnet de clase B y también subnet otro él te muestra cómo comunicar con máquinas en diferentes redes y dónde dónde enviar tus paquetes y cualquier todos los diferentes rutas porque tiene muchos enlaces es aquí cuando tenemos solamente un enlace no no es solamente es la ruta de todo pero todo el tiempo tiene tu ruta de default que dice si ninguna otra sirve vas por él y si esto no sirve qué triste y dura la vida si estás usando multicast tiene m a d d r y él te muestra todos los multicast direcciones que no estoy usando multicast entonces casi irrelevante pero si estás usándole él puede ayudarte y recuerdas cuando escribimos m a d d r podemos poner help después y mira puede ip multicast address add del show son diferentes cosas que pueden hacer puede poner el comando parcial y después help para solicitar ayuda por esta forma del comando muy útil pero no estamos usando multicast otra manera puede también ponerle con show dev para eliminar para decirle solamente show dev enp 63 s 0 solamente para mostrar un enlace no problema que pasa si pongamos dos enlaces y leo también no solo uno ip neighbor esto es un comando que te dice donde se fue el enlace en un tiempo muy solamente minutos o segundos atrás y después de segundos el desaparece por ejemplo si lo pongamos ahora ip neighbor él nos dice que fuimos a él es tanio y fuimos a él que es illuminati voy a irme ssh a priest y yo no pienso que es actualmente necesario ir más solamente me conexión y me voy a cancelarle y poner ip neighbor y puede ver que aparece un nuevo destino que es priest porque si pongo ping priest puede ver su dirección 53 o si vamos a que otro vecino tenemos en la red o él es el abcrb si vamos a él con ping o cualquier mira nuevo vecino pero si vamos a yahoo por ejemplo que es 98 punto algo y después preguntamos a neighbor él no va a mostrar yahoo porque yahoo no es un vecino yahoo es sobre del vecino el router sobre de él pero él no está en vecino el vecino es una es inmediatamente en nuestra red so puede ver los vecinos pero los vecinos con quien tuvimos contacto segundos o tal vez minutos atrás vamos a ver si algunos desaparecen no 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 aún son todos allá es illuminati lc lab prith y tano que pasa yo quiero ver si pongo google punto com hola hola ok y ctrl c hola que parte de ctrl c no entiendes y otra vez entonces él no va a mostrar google tampoco pero quise saber si esta se cambió entonces él se terminó con 45 0 a 0 y anteriormente np 7 0 9 7 routesdale routesdale so parece que tengo no idea cual es esta pero tiene nada de google entonces te muestra ip neighbor solamente vecinos pero no afuera no afuera si tiene muchos enlaces todos los sistemas en la red de tus enlaces son tus vecinos como fuimos al sistema que tuvo 11 enlaces todos sus todas las conexiones en él son vecinos pero solamente si se contactó un poco de tiempo atrás otra vez que dices que la route es stale entonces se se mueve la route es necesario redescubrirle y puede también preguntar a mostrar un neighbor específico si tiene con 11 enlaces y dice ip neighbor va a mostrarte de todos entonces puede decir ip neighbor show dev y solamente él que quieres ver solamente él si tiene 11 otra vez favor y vimos ip help muchas cosas en ip help y como mencioné es posible poner ip help por cualquier cosa aquí ip help general y aquí tenemos ip help por el sub por el comando address y después ip link help y puede ver que es más complejo y so tenemos muchos diferentes helps por los comandos que vimos so hasta 1 vimos como haber el estado de la red pero podemos usar ip para cambiar el estado de la red por ejemplo que vamos a poner no no vamos a poner esto ok podemos poner esto recuerda que en nuestro enlace let's see clear en nuestro enlace más fácil de escribirle show del enp 63 s 0 tuvimos esta dirección o puede agregar más de una red en un enlace puede poner dos redes en la misma enlace o 20 no es problema por ejemplo mira que pasa si pongo ip address add para agregar y voy a poner 10 punto a cincuenta y uno punto cincuenta y uno punto no punto uno punto cincuenta y uno pero una dirección sin máscara no es complejo entonces vamos a agregar en máscara y podemos porque 10 es una dirección clase a podemos ponerle en clase a o b para subnetearle o c para subnetearle vamos a subnetearle a c y vamos a declarar que él va a usar el dev porque es necesario decir dónde vamos a poner esta dirección a nuestra en p sesenta y tres es cero ok y él dice nada so ahora si ponemos ip address show dev mira tenemos la dirección original no no problema pero mira tenemos otra dirección también y si hay otros sistemas en la red bueno actualmente podemos poner otro sistema en la red vamos irnos a otro sistema ahora si dice ssh a 10 punto 51 punto 1 punto 52 él va a decirme que la dirección no está disponible entonces voy a irme a Tanya ok y estoy root ok no root voy a irme como rrc a Tanya y voy a obtener derechos de root en Tanya bueno y let's see donde tuvimos que no está que dirección usamos anteriormente que fue mal que dice no root the host oh 52 ok so 52 no existe aún pero estamos en Tanya ahora y vamos a ip addr y no sé el nombre de su enlace entonces vamos a verle todo so np 0 s7 puede ver que él está también en 51 vamos a poner él también en 10 so vamos a poner add y vamos a ponerle en 10 punto 51 punto uno y vamos a ponerle a 52 en la red clase c sobre su enlace de np 0 s7 y él no está gritando y vamos a ver y puede ver aquí él dice ahora que él tiene esta dirección y también esta dirección ok entonces salimos de el año regresamos a puer y ahora otra vez queremos ir a esta dirección y mira puede poner más de una red en un enlace no es problema porque no tenemos muchas veces redes virtuales como tunnels como point to point como l2tps muchas veces tenemos más de una red y podemos nosotros ponerle también si queremos y es muy fácil con ip solamente ip address add la dirección que queremos con su máscara dirección sin un máscara no sirve y donde quieres poner aplicar esta dirección a que enlace pero él no va a recordarle él no va a recordarle si reiniciamos el compu vas a perderle perderle entonces si quieres recordarle sería necesario para ti ir en tu sistema en cualquier archivo donde puede poner rutas estáticos pero puede ponerle manualmente aquí para probar y cualquier con ip address add y puede poner este comando en tal vez un script local para agregarle si no sabes cómo ir a etsy sysconfig route a poner en ruta estático pero puede agregar una dirección o si tú ok vamos a ver so hay también un comando ip address dell para borrar una dirección entonces ok so aquí donde lo agregamos la dirección podemos borrar la dirección y después cuando buscamos podemos ver que tenemos solo uno y qué pasa si borramos él también 92 168 1 50 quién es uno qué pasa si borramos él no 51 él no puede borrar lo que no existe y él no grita y ahora cuando dice él dice no hay una dirección y si no hay una dirección él también va a borrar las rutas pero podemos agregar la dirección otra vez con add y después podemos preguntarle si lo tiene él dice ok lo tiene y después podemos preguntarle si tiene una ruta él tiene una ruta a esta red específicamente pero ¿qué falta? él tiene él no necesita un puerto de enlace para comunicar con las otras máquinas en 51 pero no tiene ruta de default cuando agregamos una ruta él va a agregar una dirección a un enlace él va a agregar una ruta para facilitar el scope de esta ruta si es un scope de red como 0 con diagonal 24 vas a poner una ruta por toda la red si es host solamente vas a poner por el este host pero no va a agregar una ruta de default esta debe agregar otra vez para usar link no tenemos una ruta de default ahora solamente entonces si pongamos ping a yahoo punto com él no sabe porque él no sabe quién es yahoo punto com probablemente vamos a ver cat etsy resolve punto conf no él no sabe cómo irse a uno de los servidores de dns porque él no está en la misma red él no está neighbor y él no tiene un enlace de default y es porque él dice que es desconocido porque no puede resolverle porque no puede ir allá para peticionar una dirección qué bueno interesante vamos a usar link si escribimos IP link podemos ver que tenemos nuestra np63 pero si decimos set np63 ese cero down él me dice que debe escribir correctamente y después y después al fin state up ¿Ah? No, IP route. No, IP address. Ok. Y aquí puedes ver que se bora su dirección. Y si le cambio a IP link set up y después preguntamos él no va a requerirle. Podemos esperar para ver si tal vez si tarda, tarda, tarda. Él no va a requerirle. Entonces si queremos readquirirle podemos readquirirle para reiniciar la red. Pero si tenemos muchos enlaces la gente van a venir a tu puerta y ellos van a quemar a tu oficina. No es una buena idea reiniciar toda la red. Entonces SysControl no es una opción. ¿Puedes usar DHCP Client? Tal vez sí él está configurado por DHCP pero tal vez no. O puede cambiarle a la mano. Pero antes voy a postrarte otra cosa. solo puse set IP link set up. Podemos también set promisc on set promisc on promisc después cuando decimos showdev tenemos algo nuevo en su lista de opciones. Mira su lista anteriormente mira su lista ahora tiene promisc promisc si queremos usar un sniffer como Wireshark para monitorear la red para ver qué está pasando qué paquetes van en qué lugares es necesario poner tu enlace en modo promiscuo y no todos los enlaces soportan este modo es necesario que tienes un enlace que puede ponerse en promiscuo otra vez él va a decirte no y no va a explicarte por qué solamente va a fallar pero nos pongamos en promiscuo pero no tenemos en dirección si queremos la dirección debemos ponerle y después lo tenemos nuestra dirección pero no tenemos a veces una route de default pero podemos poner IP route add default a 192.168.51.1 dev ENP63 S0 ella dice debe solicitar ayuda o IP route add cuando no sabemos cómo no sé si esta puede ponerle vamos a ver help ok so él dice muchas cosas IP route list flush save restore tiene restore show dump get add so tenemos aquí add so IP route add route pero no puede usar default no voy a ver F pensaba que tuvo el ejemplo ok son aparentemente no lo puse so como agregamos podemos ponerle en la manera anterior IP add route 0.0.0.0 diagonal 0 a y después a 192.168.51.1 dev ANP 63 SS0 0.0.0 no error prefix is expected rather than route oh IP route add so so es necesario agregar a gateway en una manera huh yo no usa IP mucho porque soy viejito y yo uso route EF config so estoy aprendiéndole también IP route help ok vamos a aprender juntos como agregar ok local broadcast multicast throw unreachable prohibit pipe to grip default ¿por qué me da todo eso? man IP diagonal default 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 one shortcut for family inet safe IPv safe online resolve next ¿dónde está? pattern not found ok vamos a internet yo quiero saber cómo oh pero no tenemos internet ok route add the route add 0.0 oops netmask 0.0.0.0 gateway 192.160 8.51 1.1 ENP 63 S 0 ok y ahora tenemos un default route sobre route para aprender cómo hacerle sobre IP so IP add default route so server not found at Google ¿por qué no? 0.0.51 so yo no veo problema allá I have con P y tenemos una dirección hola tenemos una dirección so ping 192.168.51 1.1 bueno podemos ir a el router ok no problema entonces cat etsy resolve punto conf entonces por qué no ping www.google.com parece que perdimos la red parece tenemos todo system ctl restart network todo eso solamente para aprender no es la red ah ok se regresa la red finalmente ok otra vez gracias a infinito ip ip route show ip route list ctrl ctrl f ip add i set a default route ip add ip route add default oh via es como ok ok so vamos a otra vez ip link set np 63 s 0 down y sabemos ahora que con esta vamos a perder todo addr so puede ver que no tenemos dirección route no tenemos ruta tenemos nada ok y después up o ip pero esta no va a darnos una ruta ni va a darnos una dirección so vamos a agregar una dirección so aquí vamos a add ip route add y 51 por favor en clase c sobre invalid argument vía no 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 vía ip route add ad ¿donde? ad levante. Oh, the IP address ad. Ok. So, ahora tenemos una dirección en clase C y tenemos una rauta por esta red y vamos a agregar IP route add default vía. Cuando quieres declarar un puerto de enlace, o sea, vía. Y 192.168.51.1. Y después, él dice que tenemos un default route sobre Illuminati. Entonces, si vamos a Google, está. O puede agregar rutas que no son defaults, estáticos. Por ejemplo, IP route add. Recuerdas nuestro 10.51.1.52, ¿verdad? Ad. Route add. Que es en vía. 192.168.51.1. Y. Ahora, él dice, si quieres ir allá, puedes ir sobre del enlace de default. Entonces, ping 10.51.1.52. él no está respondiendo. Pero puede agregar rutas de default, puede agregar rutas de host, puede agregar rutas de cualquier. Esas son muchas diferentes cosas que podemos hacer con IP. Cuando regresamos, en la semana que sigue, vamos a ver otras cosas como ARP y cualquier que podemos hacer con IP. Entonces, preguntas aún. Entonces, regresamos en la siguiente. ¿Dónde está? Uh-oh. ¿Dónde está? Gracias por ver el video.